Hola queridos seguidores del canal Mira el Mundo, bienvenidos a mi canal. Antes de pasar a nuestro vídeo, no olvides suscribirte a mi canal, darle me gusta y compartir mi vídeo. Disfruto ver. El matrimonio de Yamur Yuxel, un fino detalle lo reveló todo. Con un detalle inesperado se confirmó en los periódicos que la bella actriz Yamur Yuxel, la chica amarilla de la serie de televisión Blood Flowers, está casada. Conocido por sus papeles en varias series de televisión y películas, Yuxel ha mantenido su vida personal en privado hasta ahora. Sin embargo, fanáticos y medios aumentaron sus especulaciones luego de la reciente entrevista realizada en la casa del actor. Durante la entrevista, un espectador curioso notó un detalle importante que insinuaba el estado civil del actor. Si bien la entrevista se centró en los últimos proyectos de Yamur y sus puntos de vista sobre la industria, lo que llamó la atención de todos fue el trasfondo. Una foto en la repisa de la chimenea mostraba claramente a Yagmur con su vestido de novia, de pie junto a un hombre con traje, dijo una fuente cercana a la actriz. Esta foto provocó una gran controversia y generó muchas preguntas sobre la vida privada de Yuxel. Aunque la imagen parecía haber sido tomada durante la ceremonia de boda de Yuxel, efectivamente confirmó que el actor estaba casado. Yamur siempre ha sido reservado sobre su vida privada, continuó la fuente. Pero esta foto era una clara indicación de que se iba a casar, algo que no había hecho público antes. Esta declaración provocó una reacción de sus fans. Muchas personas compartieron su sorpresa y emoción en las redes sociales, felicitaron al actor y expresaron su felicidad por él. Estoy tan feliz por la lluvia. Se ve tan hermosa y radiante en su boda, tuiteó un fan. Le deseo todo en su matrimonio. Otro fan comentó, es increíble ver a Yagmur tan feliz. Se merece todo el amor y la alegría del mundo. Este detalle sobre el matrimonio de Yamur Yuxel demostró una vez más que por mucho que intentara proteger su vida privada, no podía escapar de la mirada de sus fans y de los medios. Si bien esta inesperada declaración emocionó a los fanáticos del actor, también generó nuevas preguntas para aquellos que desean aprender más sobre la vida privada de Yuxel. Por otro lado, considerando que Yamur Yuxel aún no ha hecho una declaración oficial sobre su matrimonio, los fanáticos del actor continúan esperando con curiosidad futuras declaraciones. Quizás Yuxel prefiera centrarse en su trabajo en lugar de compartir su vida privada con el público. Sin embargo, pase lo que pase, este marco de fotos simboliza un importante punto de inflexión en su vida y seguirá siendo un recuerdo inolvidable para sus fans. Si te gustó mi vídeo y no olvides suscribirte a mi canal para ver más vídeos similares, dale me gusta y comparte mi vídeo. Te amo, cuídate. Adiós.